Valentay Plus El maestro de la cumbia colombiana Israel Valentay Plus El maestro de la cumbia colombiana Israel Valentay Plus El maestro de la cumbia colombiana Cumbia, gaitas y guarachas Tomas a colar tu hueso Se pasan toda la vida Hablando de Simeona Hablando de Casimira Casimira y Simeona Se mudaron de vecina Con Tomas y Lato un hueso Como se arranca la tira Y quiero una rasgita En la parte de la tira Que hizo música Cumbia, gaitas y guarachas Gaitas y guarachas Que lengua, que lengua liberina Que lengua, que lengua Como hablar de la vecina Que lengua, que lengua Que lengua liberina Que lengua, que lengua Como hablar de la vecina Que lengua la esperanza Los tesoros tropicales de la cumbia costeña Los tesoros tropicales de la cumbia costeña Que lengua, que lengua Que lengua, que lengua Que lengua, que lengua Atención chilangos y poblanos Es, es, está contigo Sonido Nancy Nancy Sonido Nancy Los tesoros tropicales de la cumbia costeña Sí, 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 sí Los tesoros Cien por ciento cumbia 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 Niños La clase va a comenzar Con su maestro Nancy Plus Niños La clase va a comenzar Con su maestro Nancy Plus Con tomarse y lazo hueso Como se arranca la tira Y quiero una rasgita En la parte dividida Encontrar una noche Mírala que no es mentira Que lengua, que lengua Que lengua liberina Que lengua, que lengua Como hablar de la vecina Que lengua, que lengua Que lengua liberina Niños La clase va a comenzar Con su maestro Nancy Plus Niños Niños La clase va a comenzar Con su maestro Nancy Plus La clase va a comenzar Que lengua, que lengua Que lengua, que lengua Esta es la música grabada En discos de acetato Esta es la música grabada En discos de acetato Que lengua, que lengua Que lengua, que lengua Que lengua liberina Que lengua, que lengua Como hablar de la vecina Que lengua, que lengua 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 Como hablar de la vecina No lo crea Al que usted No lo crea